Y sin darnos cuenta, llegó el 1 de octubre a los parques Disney a celebrar el 50 aniversario. Pero, ¿qué es el 50 aniversario que estamos celebrando? ¿Cuáles son todas las novedades que vamos a tener en este 50 aniversario? Pues, el día de hoy te lo voy a contar todo. ¡Hola mis amantes de Disney! ¿Cómo están? Espero que súper bien, disfrutando de la vida como siempre. Si es primera vez que estás en mi canal, mi nombre es Fiorella y yo soy agente certificada por los parques Disney y Universal Studios. Yo estoy aquí para planificar tus vacaciones mágicas. El día de hoy nos vamos a enfocar en todo, y a lo que voy con todo es en todo, lo que va a pasar en estos 18 meses. Que es el 50 aniversario de los parques de Walt Disney World. Así que si vas a ir para allá y quieres saber todo lo que está ocurriendo, o sea, simplemente quieres saber todo lo que conlleva esta festividad, quédate aquí porque vamos a comenzar. Debido a que es bastante información, en la cajita de la descripción les dejé todos los puntos que vamos a ir analizando en este video. Pero comencemos con el principio, un poquito de historia. En sí, estamos celebrando los 50 años desde que Roy Disney, hermano de Walt Disney, abrió e inauguró Magic Kingdom en el año 1971. Eso es lo que estamos celebrando, cómo Roy Disney al final cumplió el sueño de Walt, su hermano, y hacer de este terreno que él había comprado, que es del tamaño de San Francisco, que es donde se encuentra todo el complejo de Walt Disney, se hizo realidad. Así que celebramos mucha magia, celebramos un sueño y celebramos todo el trayecto que ha ocurrido en estos 50 años. ¿Qué nos va a estar acompañando en estos 50 años? Pues un color que se llama Iridescence. Creo que lo pronuncia bien, no es una palabra en inglés, sino que es la unión de dos palabras, que es de un color y las orejitas de Mookie, por eso el Iridescence. Pero en sí es el color Tornasol. Ese es el color que nos va a estar acompañando estos 18 meses, que lo vamos a ver en los carruajes, en la ropa de los personajes, en cierto merchandise. Entonces, vamos a ver bastante este color de este nombre medio extraño que es Iridescence. Pero sí, ese es el color que nos acompañará. Además, una canción que es bastante pegajosa, la pueden escuchar, yo creo que la encuentran fácilmente en YouTube, que se llama Magic is Calling. Magic is Calling, entonces también va a ser un tema que vamos a escuchar recurrentemente en los parques. Además, este festejo no es un simple festejo, sino que vamos a estar celebrando, valga la redundancia, la celebración más mágica de todas. Entonces sí, hay hartas cositas que Disney nos va a probar, que es la celebración más mágica de todas. Así que partamos por Animal Kingdom con Kytale. ¿Qué es Kytale? Pues es un show que se va dando varias veces al día en Animal Kingdom. En esta zona hay un pequeño teatro donde podremos ver cometas y volantines representando algunas de las películas como más clásicas relacionadas con la vida animal. Lo que es El Rey León, lo que es... También tenemos Bichos y El Libro de la Selva. ¿Y cómo Disney interpreta este show de Disney Kytale? Pues dice que va a ser un espectáculo de colores y energía cinética con movimientos, llevando las historias de Disney a las alturas. La verdad es bastante bonito, es creativo y me gusta la idea de que veamos cometas de nuestros personajes favoritos. Otro tema importante van a ser los símbolos de cada parque, pues cada símbolo va a representar por sí solo la magia de Disney. ¿Cuáles son los símbolos? Pues el árbol de la vida en Animal Kingdom, la esfera en Epcot, el castillo de Magic Kingdom y por último la torre del terror en Hollywood Studios. Cada símbolo va a estar iluminado con esta idea del Iridescence y va a demostrar una idea, un mensaje. Vamos a ir viendo uno por uno, también los tengo anotados, es alta información el día de hoy. Pero tenemos, por ejemplo, que Animal Kingdom va a estar celebrando con este color la magia de los animales. También tenemos la torre del terror que celebra la era de oro, de la imaginación y la aventura. En Epcot tenemos la celebración de las posibilidades y el optimismo y por último Magic Kingdom que celebra el encanto. Y con encanto también tomamos aquí la idea porque uno de los nuevos show nocturnos que ya están dando desde el primero de octubre es el show Encanto o Enchantment, que se da todas las noches y en el cual representamos justamente un encanto, la magia, el creer en los sueños y va a ser un show que nunca antes lo habían hecho de esta manera porque tenemos muchos juegos artificiales, muchas luces e incluso el mapping, que son las proyecciones que vemos en el castillo con los movimientos, se fue a proyectar y se está proyectando ya estamos hablando en presente, que rápido pasó todo hasta Main Street. Entonces eso nunca lo habían hecho antes, nunca había sido tan inmersivo que desde el castillo hasta Main Street tengamos un show completo de hecho dicen que es mejor verlo en la Main Street para que nos envuelva todo que están al frente del castillo no se sabe, ustedes me pueden decir si están por allá Lo entretenido de Enchantment aparte de la música y las proyecciones es que tenemos personajes totalmente nuevos como por ejemplo personajes de Soul, de Luca, como también de Raya y tenemos un tema principal que es lindo, la verdad que se llama You Are The Magic que la canta, la tengo aquí, de hecho anotado lo tengo todo anotado, con como 7 hojas Kyla Álvarez y Philip Lawrence El otro show novedoso se llama Harmonious y Harmonious realmente es el show más largo que ha hecho Disney hasta el momento así que si van a ver Harmonious se me sientan bien cómodos porque vamos a tener bastante rato al ver un show y lo bueno de Harmonious es que cuenta una unión global entre los países por medio de su lengua, de su idioma por medio de las películas de Disney por ejemplo si estamos en México van a representar a Coco cantando en español esa es la idea de Harmonious que nos podamos sentir conectados todo el mundo con nuestras películas de Disney y Harmonious es bastante largo como les dije y se divide en tres actos el primer acto se llama Gather o Reunión que es en sí como todos los que vamos a ver este show los espectadores nos reunimos en Showcase que es esta laguna que tenemos al medio de todos los pabellones y tenemos la apertura del show escuchando diferentes idiomas para poder conectarnos con Harmonious el segundo acto se llama Celebrate en el cual nos vamos a poder conectar con los pabellones que tenemos en Epcot es decir, va a ser una oda a cada pabellón como también a cada continente y el último acto se llama Unite Unidos en el cual vamos a celebrar la unión entre los países y la armonía por eso el nombre es Harmonious así que es bastante bonito y me da por hablarles en futuro cuando ya acá ya está ocurriendo todo esto es que en serio fue tanto tiempo de planificación de los 50 años que es increíble que ya estemos a 4 de octubre que es el día que le estoy grabando esto en cuanto a la comida y el merchandise claramente van a ser también protagonistas en cada parque va a tener una comida diferente interpretando los 50 años como también el merchandise que está bastante interesante hice un live y en el live me había dicho que no me había gustado mucho el merchandise pero hay un un específico que no sabía que van a tomar los productos que salieron en el año 1971 de la apertura y los van a traer de regreso entonces es súper vintage y me gustó bastante otros productos representan totalmente la idea del castillo muchos productos del castillo como también con el color de Iridescence y hay un merchandise que me encantó que es un collar que dice 50 años y qué lindo tener un recuerdo con un collar de los 50 años yo estaba calculando que para que haya otros 50 años ya voy a estar en los 76 por ahí 74 no calculado muy bien pero definitivamente uno nunca sabe si va a llegar a Disney tanto tiempo más y me encantaría tener ese recuerdo de que estuve presente en los 50 años ahora nos vamos a las tecnologías y acá tenemos dos novedades que me encantaron la primera es la Magic Band Plus que es una Magic Band clásica la que todos conocemos con las mismas funciones pero esta es mucho más interactiva y me recuerda un poquito lo que es el Taku Taku en Universal Studios en Volcano Bay porque esta tecnología va a salir el 2022 no tenemos fecha aún pero sí el 2022 el próximo año y vamos a tener interacción con nuestra Magic Band Plus para interactuar con las estatuillas de oro que están alrededor de los parques por celebración del 50 aniversario vamos a tener ciertas interacciones en la área de Star Wars como también en los shows nocturnos de Harmonious y Enchantment otra tecnología que llega a los parques en el 2022 está relacionado con los hoteles de Disney pues cada persona que se hospeda en un hotel Disney va a tener en su habitación un Hey Disney que sí es Alaska Alaska no me acuerdo cómo se dice lo tengo acá escrito el de Amazon eh... ya... Alexa súper bien así estoy súper bien Alexa así ven que yo no soy de tecnología pero sí Alexa vamos a tener un nuevo sistema que se va a llamar Hey Disney que también es de Amazon entonces vamos a poder hacerles preguntas y esto es complementario en cualquier hotel Disney cuando nos hospedemos por ejemplo vamos a poder preguntar a qué hora pasó el último bus a Epcot o a qué hora cierran los parques o inclusive eh... que nos pueda contar un chiste realmente es lo mismo que Alexa pero con Hey Disney ahora si nos vamos a Epcot ya sabemos también que se estrenó ya estoy acostumbrándome a hablar en pasado que se estrenó la atracción de Remy's Ratatouille Adventure recuerden que se necesita una virtual queue que es una virtual queue pues acá se los dejo explicándole todo sobre este proceso pues es la nueva atracción y nos vamos a sentir el tamaño de un ratoncito en una cocina la verdad me he querido ver tantas escenas porque me quiero sorprender cuando vaya pero dicen que está increíble y he escuchado ahí por amigos míos que adoran Disney que ya se está volviendo una de sus atracciones favoritas pero esto no es solamente lo nuevo que llega a Epcot sino que tenemos una transformación total que estábamos viendo hace mucho tiempo pero ahora al fin ya tenemos los nombres de las nuevas tierras las tengo acá pues tenemos World of Showcase que es la clásica donde están los pabellones World of Nature que ahí justamente van a crear esta atracción interactiva de Moana que es una oda al agua en la cual vamos a poder caminar y sentirnos más conectados con la naturaleza tenemos World of Celebration que es como el caminito directo hacia Epcot y World of Discovery además vamos a tener un pabellón nuevo y acá tenemos World of Sandar o el mundo de Sandar que es justamente donde vamos a tener la nueva atracción de los guardianes de la galaxia de nombre Garden Sea of the Galaxy Cosmic Rewind y ya tenemos fecha pues se va a estrenar en 2022 no tenemos estación no sabemos cuándo pero sí ya sabemos que el 2022 la gente que vaya no sabemos cuándo pero puede que ya tenga la suerte de subirse a esta nueva atracción que hemos esperado tanto y por último sé que hay hartas cosas de este 50 aniversario pues es la noticia de Galactic Star Cruises que es el este especie de paquete turístico relacionado con Star Wars en un hotel interactivo lleno de actividades con todo incluido muy parecido a los cruceros Disney si no saben de esto aquí les dejo toda la información sobre este hotel sobre las actividades que pueden hacer está pero es que increíble para los fanáticos yo creo que es una experiencia única y repetible pero ya tenemos fecha en cuándo va a empezar a abrir pues ya se inaugura este paquete turístico el primero de marzo 2022 y a partir del 28 de octubre ya vamos a poder hacer reservaciones así que ya saben si quieren ir me contactan y los llevo a Galactic Star Cruisers bueno mis amantes de Disney creo que ha abarcado casi lo más importante de lo que va a estar pasando este 50 aniversario recuerden que dura 18 meses si desean ir estamos a tiempo de cotizar recuerden que soy agente mágica así que me pueden escribir a mi Instagram y feliz les hago una cotización para que puedan celebrar de la celebración más mágica de Walt Disney World que cosa más increíble yo lo único que quiero es ir y poder rodearme de tanta magia y sobre todo lo que estoy más expectante es ver Harmonious que dicen que realmente he escuchado tan buenos comentarios que lo único que quiero es ya poder verlo en vivo comentenme que es lo que más les gustó yo encontré súper entretenido el Disney me encuentro súper simpático y me gustaría poder probarlo si voy a un hotel Disney cuéntame ustedes que les llamó la atención van a ir ya fueron quiero saberlo todo déjenme todo lleno de comentarios un me gusta siempre es bienvenido un suscribirse me harían muy feliz porque así los puedo seguir haciendo estos tipos de videos y ya nos estaríamos viendo la próxima semana a veces le estoy subiendo pequeños shorts de 30 segundos un minuto para que estén al tanto de algunas noticias pero siempre les voy a hacer un video compacto con toda la información así que nos estaríamos viendo pronto en otro capítulo de Fiores Viajes Mágicos ¡Chau!